¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que celebra los 8 años de este canal KidBG. Estamos por comenzar el noveno año de existencia del canal, ya tiene bastantitos, o sea, te puedes pensar 8 años de estar subiendo video todos los días, más de 2.300 videos ahí en el canal. Em, comenzamos como una idea en algún momento que se me ocurrió, digo, me gustaba hablar de videojuegos, tenía un podcast en aquel momento, InGameOVG, y dije, se me ocurre que puedo seguir hablando más de videojuegos. Tanto así que fue un video diario, ¿no? El 20 de julio del 2011, hoy, hoy hace 8 años, comenzó este canal. Fue el primer video y me encanta, siempre me encanta recordarlo porque fue un video que hice grabado con mi celular, como estoy haciendo justo ahora. Después de 8 años, sigo manteniendo alguna de esas cosas y no me gustaría cambiarlas. Era yo grabado con mi celular, con un micrófono que se conectaba y hablando de videojuegos. Un estilo que había visto en... ¿cómo se llama? A este periodista Javier Solórzano. Bueno, si me han escuchado en otros videos, cada vez que platico esta historia, siempre lo menciono a él porque, neta, él fue la idea del formato de este canal. Y ha ido cambiando a lo largo de los años, incluso he estado en otras ciudades. Este fondo que es mi cuarto ha ido evolucionando también. A veces veían una pared naranja de ladrillos, que fue una época que viví en la Ciudad de México, en el CDMX, ahora. Y ahí seguí, seguí hablando de videojuegos y, sobre todo, haciéndolo crecer poco a poco. Yo sé que no somos el canal más grande que hay afuera de videojuegos. No somos una comunidad tan reconocida, pero ¿saben qué? Somos una comunidad que se conoce. Eso es raro. Hay gente que llega a los streams, estamos platicando y empieza a platicar cosas incluso que le pasaron en su día a día. La misma gente del stream recuerda ciertos datos y empieza a entablar comunicación y amistades entre ellos. Y eso es muy, muy bonito, la verdad. Me encanta que ese sea un lado de este canal que no estaba planeado, nunca estaba planeado ese tipo de cosas. Pero sale de lo más lindo. Y después de ocho años de estar aquí frente a esta cámara hablándoles, hablándoles, hemos crecido juntos, la neta, porque ustedes saben que cuando recién empezamos otra vez con esto de los streams, era lo más básico que había. Era yo streameando con la cámara de la PlayStation, PlayStation Camera, y poco a poco fuimos metiendo más cosas, más cosas, más cosas. Ustedes saben que no ha sido fácil, ustedes saben que ha habido momentos en los que el canal se ha estado como que fijo en una sola cosa, pero siempre trato de meter algo nuevo. Hay gente ahí detrás de todo esto que se siente tremendamente su apoyo. Lo digo de la comunidad y lo digo de parte del crew, que es Hazard, que me ayuda con videos, con reseñas que yo sinceramente no podría hacer porque entiendo poco menos que nada. Está San, que me ayuda con los diseños, que es un gran artista, que tiene un chingo de talento y nos ha ayudado a hacer infinidad de cosas para este canal. Y está la pequeño Pony, que nos ayuda a aparecer en los videos con su humor, me da su apoyo, hay algo muy simple que ustedes dirán qué tontería, pero neta me ayuda muchísimo, ya no se enoja porque yo hago todo este tipo de cosas para el canal, al contrario, me ayuda y eso es lindísimo. Y toda la gente que cada vez que yo hago stream, ahí está. Neta Team, muchísimas gracias por estos ocho años, por seguirnos manteniendo aquí, por seguir entrando a los stream, por ver los videos, por comentarlos. Cada video se los digo, gracias por ver, suscribirse y comentar. Es mi manera de decirles, todo lo que ustedes hacen por este canal me importa y se los agradezco. Ocho años después, acá estamos haciendo videos, llamamos la Opinión Mañanera un título. Opinión Mañanera es un título que salió de ustedes, que salió de la comunidad. Yo no lo puse, yo no le puse nombre a esas cápsulas. Ustedes mismos dijeron, si es un video que subes en la mañana, si das tu opinión, ¿por qué no le llamas Opinión Mañanera? Bueno, disculpen si me estoy yendo muy atrás, pero son ocho años, es mucha historia. Hay un niño que ahorita iría en tercero de primaria si hubiese nacido cuando se empezó este video. En fin, ¿cómo celebramos esto? De dos formas, dos formas que ya lo he dicho en algunos videos anteriormente, pero quiero repetirlo y dejarlo muy claro y sentarlo ya porque ya se vienen las fechas y quiero dejarlo muy en claro. Número uno, la cena aniversario. Esta es una milenaria tradición que tenemos tres años haciéndola en la que invitamos a la gente que pueda ir a Gamer House, a un lugar de videojuegos, a cenar, jugar, estar un rato con nosotros y platicar de lo que más nos gusta, ¿no? Pero también, pues nos gusta regalarles cosas, ¿no? A la gente que se toma la molestia de ir y regalaremos algunas cosillas por ahí para la gente que pueda ir a participar. Lo único que tienen que hacer, neta, no hay ninguna otra restricción. Solamente envíenme un correo aquí de vga.gmail.com. En la descripción de este video viene de esa dirección y ustedes podrán asistir. Díganme su nombre y cuántas personas los van a acompañar para hacer la reservación. Eso es todo. La cita es el sábado 27 de julio a las 7 de la tarde en Gamer House. Si no saben dónde está, también en la descripción de este video está la liga de Google Maps para que puedan ubicarse. Es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Si no viven en esta ciudad, pero viven cerca o pueden viajar para acá o tienen unas vacaciones milagrosamente a esta ciudad, son más que bienvenidos. O sea, solo envíenme ese correo. Yo voy a poder estar ahí a esa hora, ese día. Y son bienvenidos todos. Y para la gente que está afuera, que no puede venir para acá, yo sé que ustedes me han brindado todo su apoyo durante todos estos años. Quiero regalarles algo, aunque sea lo más pequeño del mundo. Y es, les quiero regalar una tarjeta de cualquiera de las tres plataformas, PlayStation, Microsoft o Nintendo. Ustedes eligen la plataforma, el ganador elige la plataforma y yo les mando el código de la tarjeta para que lo pueda usar. ¿De acuerdo? Lo único que ustedes tienen que hacer para entrar en este concurso, gente, es enviarme un correo con un screenshot de que están suscritos al canal. Es todo. No quiero trabas, no quiero preguntas, no quiero nada complicadísimo. Solo quiero saber que ustedes siguen a este canal y que se emocionarían por recibir un regalo así. ¿Ok? Eso es todo. La misma dirección, kitvga.gmail.com Y la rifa de esta tarjeta la vamos a hacer durante la cena de aniversario. Igual que el año pasado hicimos, pues este año también y se ganarán su tarjeta. Yo me pongo en contacto con ustedes, les envío su código y ya está. Es todo. No necesitan nada más, darle like a nada. No, no, no. Solo quiero saber que están suscritos porque siguen este canal. ¿Ok? Y por último, el segundo festejo va a ser con el stream de 8 horas. Ese va a ser el sábado 3 de agosto desde mediodía. Desde las 12 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a estar haciendo stream de 4 juegos diferentes. Kit, ¿cuáles juegos? Eso también lo van a decir ustedes. En Twitter voy a estar poniendo encuestas a lo largo de estas dos semanas para que ustedes decidan qué juegos vamos a tener en esos streams. ¿Ok? Voy a poner dos juegos a competir para cada uno de los segmentos y el ganador va a ser el que se lleve ese segmento y vamos a jugarlo durante dos horas aproximadamente. ¿Ok? El sábado 3 de agosto es esto, ¿no? A partir de las 12 del día, hora Ciudad de México. Y bueno, Tim, eso es todo lo que les quería platicar durante este video. Muchas gracias de verdad por ver, suscribirse y comentar durante 8 años completos. ¡Ocho años! O sea, de verdad, muchísimas gracias por seguir al pie del cañón, como siempre les digo. Patreons, ustedes también son parte tremenda de este canal. Hace casi 3 años abrimos Patreon y hay gente que ha estado ahí desde el principio apoyando este canal mes con mes y ayudándonos a crecer. La gente que se mete a los streams y dona de su propio bolsillo para que este canal crezca infinitas gracias. De verdad, ustedes saben que todo ese dinero se va para mejor contenido, para mejor equipo y lo pueden ver. O sea, no me gusta tapar eso. No me gusta decir, como que ocultar qué es lo que se compra con ese dinero. Pero me gusta que lo vean, me gusta que, hey, pinche kid está jugando Overwatch porque yo ayudé a que él jugara Overwatch. Y estamos disfrutando como equipo todos juntos ese juego, esos streams. Y soy parte de ello. Me gusta que lo sientan, que lo vean, que no sientan que ese dinero se va para otro lado. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, que han ayudado a crecer y mantener este canal. Espero que estos 8 años se les hayan hecho pocos porque neta no me canso de hablar de videojuegos. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Sí, ya sé que son parte importante, pero quiero que le tomen seriedad a esto. Y si los ven ustedes, se van a distraer un chingo. Entonces, gracias Stitch y gracias David por querer entrarle al video. Pero es importante Motillo y todo eso, bien padre. Ok, gracias por entender a los dos. Va, vamos a empezar.